Estoy muy agradecido de todo el trabajo que hizo con nosotros. Nos dio mucho apoyo, pero hay muchas cosas que yo no estoy conforme y es mejor así. ¿A qué se debe esa petición de que Hopperman deba salir del caso? ¿La población quiere saber? Hay mucha información que todavía yo no la puedo dar. Sí, pero no puedo permitir que haya conflicto entre fiscal, ministerio público y un abogado. Porque él se ha manifestado de una situación sobre este caso. Sobre el ministerio público y el ejército y lo que él ha explicado. Donde no podamos permitir de ninguna circunstancia, yo principalmente, como padre de Emily, que haya conflicto entre abogado y fiscal y él sabe que eso hay que respetar. ¿Actualmente hay un conflicto entre fiscal Reyes Victoria y José Hopperman? Claro, porque ha dado muchas declaraciones de él y no se ha referido directamente al ministerio público, simplemente hacia él. Entonces, hay muchas cosas que no pueden ser. Porque hay muchas cosas que no se hacían y cuando llegábamos, porque se le entregaban los documentos, el poquito rato de una vez salían el 37, y todavía no vieron de entrada cuando ya se estaban filtrando informaciones. Y no se hacía simplemente nada más que cuando llegaba. Entonces, son muchas cosas que hay que no me gustaron. Y ahora mismo, ahora en el caso de Marley, cuando vino el abogado de Marley también, ella estaba peleando algo que el ministerio público no lo introdujo entre la querella que puso. Porque tú sabes que ahí no hay una prueba directamente y el ministerio público sabe cómo tenía que manejar eso. Y entonces, ¿cómo está mujer abogada de Marley en Viena a saber tantas informaciones que se discutió ahí? ¿Confía usted en el ministerio público? Sí, porque este es un caso que tenemos que llevarlo con mucho criterio. Y quizás nosotros, como el pueblo de San Francisco Macorí, tiene muchas cosas quizás contra Regis, que ha dicho muchas cosas, pero hasta que no tenga algo concreto tampoco yo lo puedo afirmar. Pero en este caso sí se ha trabajado con dignidad, con criterio. Y el que está trabajando hay que dejarlo trabajar. Yo tengo trabajando hace muchos años. Yo soy administrador y administro dos mil y pico de tareas de tierra. Yo lo administro Javier Ijáquez mil y pico de tareas y al Chino mil y pico de tareas. Donde una finca cojan, cuestan cuatro mil o cinco mil sacos y a mí me lo pagan a cuarenta pesos. Es mucho lo que yo me gano. La gente siempre anda especulando, porque por eso que en República Dominicana nosotros como personas dañamos la imagen de alguien y hasta a veces de la misma justicia. Porque nos encanta añadir algo que nunca está. Y Marlon Martínez, este caso no es mío. Este caso es del mundo entero. Dominicano, italiano, español, americano. Este caso no es mío. Este caso es de todo aquel que tiene un hijo que le llega, que le conmueve el corazón. Este caso es de él. No es de dinero. Han dicho de que yo ha cambiado, sí. Hay una señora que cuando intentaron matarme, lo que no hicieron en el Ministerio Público, de darme protección, ella me ayudó a comprar un carrito. Un carrito, un carro 2001. No es un carro del año, como dijo la Torra. Y en cierto aspecto, lo que se ha dicho y lo que se está especulando por ahí, yo tengo que cuidar de todos esos videos, porque cuando Marlon la sentencen, que yo voy a ver donde esa gente van a poner la carne, entonces yo lo voy a seguir todo y todo uno por uno, porque todo y todo tiene su demanda. Es cierto, ella y yo en los meses de diciembre estuvimos dialogando algo, a ella no le gustó, se fue para la habitación de Emil. Luego en enero, a principio de enero ya se fue para su casa. Y ahí se ha mantenido su casa. Gente que siempre quieren hacer daño, gente que vive de envidia, gente que... porque yo he recibido mucha ayuda. Mucha ayuda. Yo he recibido mucha ayuda, no puedo decir que no. Cuando este caso de mí empezó, fue mucha la ayuda que yo tuve internacionalmente. Gente que me ayudaron mucho, gente que pusieron su granito de arena. Gente que todavía hasta el sol de hoy me han dicho yo que estoy presente. Y la gente tiene que saber que a mí nunca me han visto por ahí tomando, ni me han visto a mí que yo ando en una fiesta ni en una discoteca. No, yo siempre ando en mi trabajo y luchando para que se haga justicia. No sé en qué pensamos nosotros como seres humanos con tratar y hacerle daño donde ha sucedido algo tan horrendo en República Dominicana como ha sido un caso que está número uno internacionalmente. Y que ahora en día debe de ayudarnos y agarrarnos todo de mano. Andamos especulando cosas que no son. Porque donde nosotros como personas y criterios que podemos tener nos agarramos de la mano y ahorita cuando amanece la sentencia en qué nosotros tenemos nuestra conciencia de decir y de afirmar cosas que no son solamente con tratar de dañar la imagen a los demás. No, eso no es posible. Pero yo siempre he dicho yo le pido mucho a Dios cuando yo me acuesto, cuando yo me levanto, cuando yo ando en la calle. Y por eso que quizá Dios me ha dado a mí tanta fuerza para soportar tantas cosas, tanta grosería de la gente, pero cuando viene a ver en unos pocos de estos días yo le puedo dar una sorpresa. Yo espero que Dios nos va a bendecir con algo y quizá antes de 15 o 20 días yo le puedo dar una sorpresa y voy a venir a este canal. Porque aquí lo voy a hacer públicamente. En primer lugar he oído gente que me han dicho a mí que me retire del caso. Esa persona que me han pedido eso no tiene ningún criterio ni moral ni hijo para decirme a mí que me retire de la muerte de mi hija. Esa en primer lugar. En segundo lugar todas las picolaciones que se andan diciendo yo le he dado siempre mi número de teléfono para que me llamen para que vayan a mi casa para que vean el dinero porque yo quiero ver quiero saber dónde está esa firma de ese documento de ese abogado que fue a mi casa porque todavía no ha podido decir a alguien que fue a mi casa. Me lo han llamado y me lo han dicho por teléfono no en personal porque yo creo que no aparece ese hombre que tengo cúrpulo y va a decirme a mí Valiente mandó esto. Pero sí le voy a decir que aquellos que quizás piensan que la sangre de un hijo tiene valor son aquellos que se creen que son igualitos que mal y que tienen pocos criterios porque el que tiene un poquito de dignidad y se siente siendo seres humanos donde le duele su sangre su niño su familia que tenga dos dedos de frente no debe coger un peso porque por eso que aquí hay tantas especulaciones de la justicia porque nosotros como padres los casos que hay en República Dominicana como con tanto crimen y tanta cosa siempre pasa que ellos los padres cogen dinero y por eso que pasan y luego le van echando la culpa a la justicia por aquí no si ellos Marlin ha pagado o su abogado andan diciendo eso para para desviar la atención se equivocaron conmigo conmigo no pasa eso no pasa eso no pasa eso Gracias por ver el video.